Amigos, ya regresamos a Noches con Platanito y seguimos con Cristina y Jackie, y miren quién llegó, nuestra amiga Zulaya No! Un placer estar listo. Como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Oye, pues un día vas a venir a platicar de tus nuevos proyectos porque sabemos que andas llena de chamba, pero ahorita es momento de jugar Mimicamara. ¿Qué te quiero decir? Juguemos Mimicamara. ¡Vamos, Cris! Lista, Cris. Y que empiece el juego. Ahí van hacia arriba las fotografías. Ahí salieron las primeras. Anillo, anillo, anillo. Sí, sí, sí. Muy bien, anillo de compromiso. Remar, lancha, bote. ¿Esto? El kayak. Sí, sí, es un kayak. ¡Ay, se lo alcanzó a peponar! Escultor. ¡Correcto! Muy bien, ¿qué buen ritmo tienen? ¡Modelo! ¡Ay, ay, ay! Eh... Muy bien. Lanzamiento de jabalina. No. Eh... Salto con garrocha. ¡Sí, sí! ¡Salto con garrocha! ¡Se le fue la fotografía! ¡Fuera de tiempo! ¡Lástima! ¡Bien! 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 ¡Listos platanitos que van a ganar, pero ya está listo el equipo de Katy y de Zulay! ¡Listas! ¡Bien! Bien, y ahí están las primeras. Ok. Ahí está la primera. Eh, spraying. ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Sí, sí, correcto! ¡Corre, corre! ¡Gimme this! ¡Lograr a rescatar esa fotografía! ¡La siguiente! Um, bats, bats, flying bats. Um, oh, Dracula. ¡Sí, sí, correcto! ¡Corre, correcto! ¡Corre, correcto! Cowboy. ¡Sí, bueno, yo no he dicho en inglés! ¡Está bien, Martín! ¿Ok, no? ¡Corre, correcto! ¡Corre, correcto! ¡Corre, correcto! Running a marathon, you're driving... Eh, más o menos, pero... Estás caminando. ¡Y, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue, Jackie! A flauta. Eh, you're... Oh, submarine. Oh, cobra! ¡Y, se fue! ¡Se fue! ¡Bueno, no estuvo tan mal, Solar! Tres aciertos. ¡Perfecto! ¡Vamos, Chris! Bueno, se colocan ahí atrás, muchachas, porque ahora es el turno de Platanito de hacer la mímica para que Cristina adivine. Lista, Cristina. Listo, Platanito. ¡Listo! Y que suban esas fotografías. Ahí están ya. Pes. Sí. Uh, 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 small fish, big fish, nose fish, blue fish, uh, big nose fish, shark, shark, whale. Uh, uh, uh... ¡Más o menos! ¡Se fue! ¡Era un pez payaso! Goggles, oh, oh, tourist, sightseeing, submarine, ah, flag, waving the flag, sword fighting, fencing, fencing, oh, laser tag, over fighting, milking, oh, milking the cow, milking the cow. Oh, jump rope, jump rope, double that, yes, jump rope, double that, yes, jump rope, double that. Sí, 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 pasando la cuerda, muy bien, muy bien, bueno, les tengo buenas noticias, se recuperaron, llegaron a 6 puntos, muy bien, bueno, y ahora sí, efectivamente, recuerden que vamos 6 a 3, así que se tienen que poner bien truchas, muchachas, y que suban esas fotografías. Ahí está ya. Ok, brushing your teeth. Yes, cepillo de dientes. Bueno, ok, está bien, sí, cepillo de dientes, correcto. Sin sonido. Conejo, conejo, clown conejo. Oh, oh, Easter Bunny. Se fue, se fue la fotografía, ¿qué es esto? Boxter, boxter, boxeadora. Sí, corre, corre, Solay, muy bien. Oh, botella de vino, wine, wine. De? Vino. Oh, champagne. Sí, sí, sí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. What the heck? Oh, helicopter. Y con esta fotografía, ¿qué creen, las ganadoras son Solay y Katia? Momento, no festejen. No, pero como así que no, porque como es mi programa, ganamos ice. ¡No!